Y también aprovecho porque se metieron de oficiosos los de Univisión, Krause y Ramos. Ahora que estuve en Mazatlán, ahí les contesté porque yo traía en la cabeza el tema, porque no lo dejan. Ya el narcopresidente AMLO ya va como el número 8. Le siguen metiendo dinero, dinero, dinero. Y independientemente de que hay que defenderse, hay también que estar informando sobre estas estrategias. Y mandé un mensaje a los de Univisión. Primero, ¿por qué se meten? En mi tierra se le dice a los oficiosos. El oficioso es el que se mete, sin que tenga que ver de manera directa en el tema. Por eso se habla de oficial y de oficioso. En mi tierra el oficioso es el salamero. Entonces se metieron de salameros porque ellos están también en el grupo de Claudio X. González y de todos esos pseudo-intelectuales corruptos, alcahuetes de la oligarquía de nuestro país. Entonces se meten. Así no me van a suspender, pero me enteré que el hijo de Krause gana, y es que quiero corregir porque me equivoqué en el video, en el video que ganaba cuatro millones de dólares al año en Univisión. Hice la cuenta, pero así como es todo espontáneo, ¿no? Y dije dos o tres millones, pero no. Cinco millones mensuales es lo que gana Leon Krause. Pero Jorge Ramos, 17 millones de pesos mensuales. ¿Escuchaste, primo hermano? Porque el pescador que terminó siendo buzo me dijo, no, pues ni volviendo a nacer. Sí, le digo, ni toda tu vida acumulas tanto dinero. Entonces se entiende por qué. También es esta actitud de los medios. Se hablaba del cuarto poder, pero no, 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 no. Han llegado a estar arriba y a decidir. Y las campañas mediáticas están más actuales que nunca. Las campañas negras, las campañas de desprestigio. Entonces vamos a continuar. Ya faltan creo que cuatro días para que empiecen las campañas aquí. Ya son tres meses. Vamos a seguir hablando, ya no vamos a tratar temas políticos electorales. Temas políticos, sí, porque la política es parte de nuestro trabajo. Por eso es la constitución política, ¿no? ¿Cómo se llama la constitución nuestra? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos.